En Guatemala, cada año se gradúan muchos estudiantes a nivel diversificado. De ellos, solo un porcentaje obtiene empleo y muy pocos emprenden con éxito. La era digital y la globalización exigen nuevos conocimientos y habilidades. Por eso, en LBI hemos innovado la carrera de perito en administración de empresas con contenido y actividades extracurriculares como ventas, emprendimiento, pensamiento crítico, liderazgo, estudios reales y aplicados a la economía nacional, entre otros. Liceo Bilingüe Interamericano, formando líderes con sabiduría.